Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Santos Laguna cierra las puertas de salida a este jugador. Santos Laguna cierra las puertas de salida a Mateus Doria, el defensa central brasileño no tiene posibilidades de marcharse en este mercado previo al torneo clausura 2022. Ha sido la cadena espien quien ha revelado esta información al respecto de Santos Laguna y su defensa central, Mateus Doria quien tiene las puertas cerradas para salir de la institución. Esto ante las especulaciones de una salida en el mercado de fichajes donde ha sido vinculado con otras instituciones. Santos Laguna cierra las puertas de salida a Mateus Doria y por lo menos se mantendrá en el equipo para el torneo clausura 2022. Posterior a este semestre no se asegura que continúe dentro de la plantilla. A pesar de los acercamientos que han existido de equipos como las Águilas del América, Tigres y Cruz Azul, ninguno de los nombrados ha realizado una oferta formal. Esta es la principal razón para evitar su salida, terminar con especulaciones y retener los seis meses. En el caso de Pedro Caíncinha espera contar con Mateus Doria concentrado al máximo en lo que será el torneo clausura 2022 de Santos Laguna. Además de que luego de la venta de Diego Valdés ya no quiere más bajas en su plantilla. Cabe recordar que Doria tiene contrato con los guerreros hasta junio del 2025 y es un futbolista que está tasado en 7.8 millones de dólares. Lo que hace complicado que un equipo termine de ofertar por sus servicios. Doria se mantendrá en la mira de América, Cruz Azul y Tigres por un semestre más. Mientras que Santos será paciente para recibir una oferta justa y de mucho dinero por su defensa central.